Se ha jugado el corazón por la gente y por su región Quiero que represente el corazón valiente que llevo yo Yo voy con él, Marcelo Chávez, ya veo los buenos tiempos se ven Yo creo en él, Marcelo Chávez, un nuevo diputado para Bachelet Gracias por ver el video